ün ya me ya es todo ese sitio una de cal y una de arena Una sonrisa por cada lágrima Mira, ruidos para el lunes, músicas o flores, caras como tumbas Escribo, tú aburres, mira no le deis más vueltas La escuela del final de los ochenta, por eso flipas Ya no están los colegas hoy, igual de junkies, algunos policías Currantes siguen con los petas, sé que papá y mamá observan de cerca Yo vuelo en cada línea, soy poeta de pro, resulta a tiempo y salvando el hip hop En mi bro, descubres por qué haces esto, dices si este Si bro, guerreros del Brown Song, VHS, extraigo el formato Yo de modo que formate, mira a ver qué nos dices Suerte de suertes, levantando a ensuciar el papel con estas frases High, low, fine, mientras caminas las calles de siempre Clásicos son los chavales conmigo mientras envejeces Haciéndote el amor, te mutila la mente el corte del hacha de bis dos H Son ocho, ocho, no son hip hop, es código de libertad La mano alzada yo solo dibujo, soy más tirano que todos esos Me exijo y dirijo la atención, del quiere el pijo Hijo flipando me quejo igual que sonrío Disney llevaba razón, porque si no triunfa ese dibujo Bro, yo, rememorando una sensación Casi la vivo, hago droga en este cabezón Prueba el sabor conmigo, si sostengo ese vidrio Olvídate de mi ya, por este siglo Me pone y llama la atención Nunca en sigilo escucho hablar a corazones Son los hijos de puta como yo los que me dan cojones Soy débil, te lo digo, no juegues conmigo Porque no me corto a cuchillos Delante tuyo muestro solo al tipo herido En esta realidad, amigo, lo que sobra es ego Y lo que falta, oído Has venido a escuchar, aparta esa puta prisa, tranquilo El camino solo es una espera Observa y distingue lo bueno Que trata de ocultar lo entretenido Si tratas de glisar dibujo tus siluetas con un halo Te vuelvo oscuro, te envuelvo y te doy luz Te hago puerta a mi mundo, pasaje a una voz Te hago puerta a mi mundo, pasaje a una voz